El mar. Antes que el sueño o el terror te guiara mitología y cosmogonía. Antes que el tiempo se acuñara en días. El mar. El siempre mar. Ya estaba y era. ¿Quién es el mar? ¿Quién es aquel violento y antiguo ser que roe los pilares de la tierra? Y es uno y muchos mares. Y abismo y resplandor. Y azar y viento. Quien lo mira lo ve por vez primera. Siempre. Con el asombro que las cosas elementales dejan. Las hermosas tardes. La luna. El fuego de una hoguera. ¿Quién es el mar? ¿Quién soy? Lo sabré el día ulterior que sucede a la agonía. El mar. Prima que el sueño o el terrore te sese mitología y cosmogonía. Prima que el tiempo fue estado coniado en días. El mar. El siempre mar. C'era ya y esisteva. ¿Quién es el mar? ¿Quién es el mar? ¿Quién es aquel violento y antiguo ser que rode los pilares de la tierra? ¿Quién es uno y muchos mares y aviso y bagliore y caso y vento? Quien lo guarda lo vede per la prima volta, siempre. Con lo stupore che le cose elementari lasciano. Le belle serate, la luna, il fuoco di un falò. ¿Quién es el mar? ¿Quién es el mar? ¿Quién es el mar? ¿Quién es el mar? Lo sabrò el día último que sigue la agonía. ¿Quién es el mar? Buenos Aires, 1299 El aljibe, en el fondo la tortuga, sobre el patio la vaga astronomía del niño, la heredada platería que se espeja en el ébano, la fuga del tiempo que al principio nunca pasa.